Buenos días, en nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo os da la más cordial bienvenida al Santuario del Corazón de Amatista para nuestra meditación del rayo violeta de perdón, compasión, misericordia, transmutación, invocación, libertad y ceremonial. Hoy 20 de agosto de 2022 comenzamos con la respiración rítmica. Llevaremos tres respiraciones de a ocho pulsaciones cada una en cinco movimientos. Comenzamos con la primera respiración. Segunda respiración. . . . . Gracias por ver el video. Tercera respiración. Finalizados los ejercicios de respiración rítmica, comenzamos con la sesión de decretos. ¡Gracias! 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 Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, ¡ayam! Yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, ¡ayam! Yo soy llamándose a la acción. Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Satiel, amada Arcángel Ina Santa Matista. Vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran sol central. Amado, amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida María Madre de Jesús, amado Maestro Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el discípulo amado. Os amos, bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Dios invocó a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego Violeta Divino Amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego Violeta Divino Amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego Violeta Divino Amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. I am, Dios, soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios, que me das el pan de cada día, Dios, que me das el pan de cada día, con fuego Violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, Dios, soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios, que me das el pan de cada día, con fuego Violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, Dios, soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios, que me das el pan de cada día, con fuego Violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Dios, que me das el pan de cada día, con fuego Violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Dios, en acción, logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción, seguir el sendero de la vía mediana. Amada y radiante presencia, I am, Dios, soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra, ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí. Ay, am, Dios, soy quien invoca el fuego Violeta, para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama Violeta. Adiós. 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 presencia y ambios hoy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí, ay ambios hoy, quien invoca el fuego violeta, para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta, amada y radiante presencia y ambios hoy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia enviada a mí, ay ambios hoy, quien invoca el fuego violeta, para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta, ay ambios hoy, el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres, ay ambios hoy, quien invoca con pleno poder, en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón, ay ambios hoy, el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres, ay ambios hoy, quien invoca con pleno poder, en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón, ay ambios hoy, el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres, ay ambios hoy, quien invoca con pleno poder, en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón, libre, ay ambios hoy, de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del señor, ay ambios hoy, la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo, los tesoros de la luz, derramando sobre el mundo, los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida, quedan satisfechas, libre, ay ambios hoy, de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del señor, ay ambios hoy, la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo, los tesoros de la luz, derramando sobre el mundo, los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida, quedan satisfechas, libre, ay ambios hoy, de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del señor, ay ambios hoy, la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo, los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida, quedan satisfechas, vida de dirección divina, ay ambios hoy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, ay ambios hoy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios, vida de dirección divina, ay ambios hoy, enciende en mí tu luz de la verdad, de concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, ay ambios hoy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios, vida de dirección divina, ay ambios hoy, enciende en mí tu luz de la verdad, de concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, ay ambios hoy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios, ay ambios hoy, quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino, ay ambios hoy, el que brillan, ay ambios hoy, luz por dentro, por fuera, ay ambios hoy, luz por todas partes, lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame, hasta que así transfigurado todos me describan, ay ambios hoy, quien brilla como el hijo, ay ambios hoy, quien brilla como el sol, ay ambios hoy, quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino, ay ambios hoy, el que brillan, ay ambios hoy, luz por dentro, por fuera, ay ambios hoy, luz por todas partes, lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame, hasta que así transfigurado todos me describan, ay ambios hoy, quien brilla como el sol, ay ambios hoy, quien brilla como el sol, ay ambios hoy, quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino, ay ambios hoy, el que brillan, ay ambios hoy, luz por dentro, por fuera, ay ambios hoy, luz por todas partes, lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame, hasta que así transfigurado todos me describan, ay ambios hoy, quien brilla como el hijo, ay ambios hoy, quien brilla como el sol, ay ambios hoy, la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios, ay ambios hoy, quien eleva cada como ahora, ay ambios hoy, liberado de todas las sombras, ay ambios hoy, la luz de la presencia divina, ay ambios hoy, por siempre libre en mi vida, la preciosa llama de la vida eterna, se eleva ahora hacia la victoria, ay ambios hoy, la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios, ay ambios hoy, quien eleva cada como ahora, ay ambios hoy, liberado de todas las sombras, ay ambios hoy, la luz de la presencia divina, ay ambios hoy, por siempre libre en mi vida, la preciosa llama de la vida eterna, se eleva ahora hacia la victoria, ay ambios hoy, la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios, ay ambios hoy, quien eleva cada como ahora, ay ambios hoy, liberado de todas las sombras, ay ambios hoy, la luz de la presencia divina, ay ambios hoy, por siempre libre en mi vida, la preciosa llama de la vida eterna, se eleva ahora hacia la victoria, ay ambios hoy, la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin, por toda la eternidad, ay ambios hoy, luz desvanecido, todo peso, en el aire ahora me elevo, con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso, salve, ay ambios hoy, el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios, yo soy un sol resplandeciente. Oh, mi constante y amorosa presencia, ay ambios hoy, tu luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino, ay ambios hoy, quien te invoca con plena fe, para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina, ay ambios hoy, y un gran pilar de luz alrededor de mí, ahora mismo, manténlo intacto a cada momento que pase, manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios, a través de la cual nada humano puede jamás pasar, dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente, una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad, haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas, convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino, que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo, de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios, en memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia causa efecto registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. Ay, Dios, soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fría de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios, hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca falla. Amado Ascendido Maestro San Germán, amado Arcángel Saquiel, amada Arcángelina Santa Amatista, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, os amos, bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad en el nombre de la presencia de Dios que hay a donde os soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Saquiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, 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 mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor a través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, mi cuerpo físico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, en producir pureza y perfección. y yo soy fuego violeta del amor libertador y yo soy fuego violeta. en el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, hay ámbio, soy dentro de mi corazón, te invoco, amado arcángel Miguel y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul, cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina, fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos, alrededor de cada ser de este mundo. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas, protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder y sellanos a salvo por siempre en tu corazón diamantino de luz. Invencible protección de la luz, ayam yo soy, invencible protección de la luz y ordeno, invencible protección de la luz es mía cada día, invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina yo decreto ayam yo soy, santa amatista, ayam yo soy el corazón de amatista, ayam yo soy el corazón de amatista, ayam yo soy el corazón de amatista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, superar en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí, por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con la Arcangelina Santa Amatista, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, ay am Dios, soy el corazón del Cristo, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Santa Amatista, nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización, nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma, o luz de la victoria, o luz de la presencia viviente del fuego sagrado, yo digo victoria hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres, victoria, 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 ay am Dios, soy el corazón de Amatista, convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos, ay am Dios, soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel, ay am Dios, soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel, ay am Dios, soy el corazón de Amatista y en el nombre del arcángel Miguel, monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión. del fuego sagrado de la madre divina, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, ay am Dios, soy el corazón de Amatista, en el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. hoy sábado hoy sábado día de hoy sábado día de radio violeta, nuestro decreto grupal y decretos individuales entraremos en la sintonía de la vibración y frecuencia del sonido del gran gran silencio del corazón del Cristo Violeta flameante cáliz de la acción transmutadora del rayo violeta que proviene del gran sol central detrás del gran sol central, detrás del gran, gran sol central detrás del gran, gran, gran sol central, detrás del gran, 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 gran sol central, detrás del gran, 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 gran sol central continuamos vibrando en el gran, gran, gran silencio vibrando en el gran 泙za vibrando en el gran 練 vibrando en el gran silencio vibrando en el gran silencio estudiar majen oz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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